Lluvias intensas se vienen registrando en el distrito de Cañaris perteneciente a la provincia de Ferreñafe, desencadenando una situación de emergencia al dejar incomunicados a centros poblados como Tute, Atumpampa, Chilasque, San Lorenzo, entre otros. Los pobladores de dicha zona se encuentran incomunicados y con dificultades para recibir ayuda. El director del Centro de Operaciones de Emergencia Regional, Melvin Rodríguez Minchola, se pronunció al respecto. Cañaris tiene una afectación que se ha determinado, hay cuatro personas lesionadas por temas de traslado, por temas de malas pisadas, digamos, que la parte médica de la Dirección Regional de Salud está en atención. Se ha determinado que hay una vivienda colapsada, hay 10 viviendas inhabitables, se tienen cuatro personas que han sido lesionadas, como reitero, hay trochas carrozables que también han sido afectadas, que la Dirección Regional de Caminos está en el lugar, haciendo la evaluación para ver qué tipo de necesidad y o maquinaria necesita para poder dar atención inmediata. ¿Y en qué sector están viviendas? Estas viviendas están en el centro poblado Tute, hay tres centros poblados más que están cercanos al distrito de Cañaris, que igual han sufrido alguna afectación, ya sea por accesos, temas agrícolas también han sido afectados. En este estado de emergencia, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional ha anunciado que realizará un vuelo con ayuda humanitaria para llevar alimentos, medicinas y agua a los afectados. Asimismo, se está coordinando con las autoridades locales para brindar la asistencia necesaria a los damnificados. Se ha coordinado con el ejército peruano, en este caso con la séptima brigada de infantería de acá de la región Lambayeque, para poder hacer un vuelo aéreo. Ya hemos pedido las autorizaciones, ha sido firmado también por nuestra gobernadora en funciones y el día de mañana debemos tener nosotros un vuelo al lugar, llevando ayuda humanitaria también por necesidad. Hacer saber también que nosotros en el mismo distrito de Cañaris tenemos un almacén de avanzada, en la cual al jefe de Defensa Civil ya le ha indicado que haga predisposición del almacén para que del mismo pueda sacar herramientas, pueda sacar frazadas, colchas, plásticos que se tienen, calaminas en este caso, que se tienen en el mismo lugar del distrito. Además, se reportan daños materiales en las viviendas de los habitantes de estas zonas. Uno de los más importantes es el estado del Puente San Lorenzo, quien conectaba varios centros poblados, el cual en estos momentos se encuentra intransitable. Bueno, este puente conecta a cuatro centros poblados, el más afectado ha sido el centro poblado Tute, en donde se ha reportado, digamos, el mayor porcentaje de todos estos reportes preliminares que se tienen. Entiéndase que el Puente San Lorenzo pertenece a la jurisdicción de la región Cajamarca. También hemos llamado al jefe de la región Cajamarca para ver qué acciones se van a tomar de manera conjunta, tanto ellos desde la región Cajamarca, ya que somos frontera en ese punto, estamos en el límite, pero se necesita de este puente para acceder a estos centros poblados que pertenecen al distrito de Cañales. Entonces, esa coordinación la estamos llevando en el traslado a ello que vamos a hacer el día de mañana, que esperemos no haya ningún tipo de complicación, vamos a tener que hacer la coordinación también con el COER de Cajamarca para ver sus acciones complementarias. Según las primeras informaciones de ese sector, hasta el momento se tiene registrado más de 90 familias perjudicadas, 10 viviendas inhabitables, una colapsada y cuatro centros poblados incomunicados. Tenemos un promedio de familias entre estos cuatro centros poblados, aproximadamente 90 familias en total, que es lo que nosotros tenemos como dato de censo desde el INEI y en total son todas estas familias que de alguna manera están quedando aisladas, pero se viene monitoreando para ver cuáles son sus necesidades prioritarias. Como mencionamos, tenemos un almacén de avanzada en el lugar y este almacén de avanzada es el que preliminarmente va a estar abasteciendo. Justamente para precisar, entonces en esos momentos de Ferreñafe a Cañariz no se puede llegar, hay socavamiento, usted mencionó en la vía que une a estas localidades. Sí, ha habido, pasando el puente San Lorenzo que también ha sido afectado o dañado. ¿Solamente un punto? ¿Cuántos puntos son los que se han reportado de interrupción? Estamos esperando justamente el reporte del director regional de Caminos que se encuentra en este lugar, en el lugar de los hechos, esperando su información. Nosotros en un momento salimos también una cuadrilla, dos cuadrillas de acá salimos con la gerente de desarrollo social y el COER, personal del COER, para poder hacer la evaluación complementaria también con ellos. ¿Vamos a llevar agua en este momento? Porque seguramente esa es la necesidad prioritaria que están sufriendo estas personas de estos centros poblados. Se hace un llamado a la población en seguir las recomendaciones de defensa civil, como tratar de mantener la calma y no cruzar zonas inundadas, y así poder garantizar su seguridad y bienestar ante esta situación de crisis.